Música 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 Salido Comané Parces Américo de Comané El ingeniero Marco Jaime Ahora si me ha ido con la sonda Marco Jaime ¿Hay que ir con la sonda? Sí, sí, sí ¿Hay que ir con la sonda? Marco Jaime Para el proyecto Le corre Como dice Que me viene con San Calor Se llama la cucha buena Que 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 buena Que es la reje Aleluya Esta noche Vamos a que llaman de nadie Salganza Ahora en el hospital En Luisa Vaya solo El Pipejo Con su saludo Una cumbia totalmente mexicana Saludos para las chicas espacios En esta noche Amigo el Pipe Pique, que, que, que Buenas noches Con el torpeñita De Otario Sonido Matasera Para la banda De la estadouncidícamos Hoy Saludos para Esteban Daniel Secocho Con la chica Bien grande Al finche Esteban Vamos a decir Acepto Hijo Sí, señor Ahora la dulcería Cali Se me empujando Barbequero Sí, señor Compia buena Que que buena La colombianita Esta noche Este Uno, dos y tres Conteño Secocho Es otra vez Para la banda Mexicana Venga Coyano Saludo Barbequero Ayudalo Próximamente Salud Lázaro Sofecán Sofecés La tecán De la cumbia Y Quix Compada De Gallar Venga Amén Amén Venga Sonido La cumbia Todos los amigos Noche El pocheto De Gallar Solidera Espacio tropical Sonidos Enpichados Sonidos Respira Juanito Ese goce Con su chica Solta Sonidos Sonidos Con el chapanito El asador Con la guarda Llana Venga Estamos en el calor Silvia Presenta Sonidos Sonidos Soledad Con la chica Soledad El pocho Con su chica Solta Vámonos Soledad Mañana A partir De las 7 Felicidades 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 Para la chica Para la chica Tereza Para la chica Esa Esa Junta Venga Venga Saboroso Dame Tengo como sonido Ares Coruqui. Venga el sabor. Para el Paz a México. Para Yoli. El gallina. La chica cristal. La filo. Vamos. Con mi abuela. Como dice. Que nosotros estamos en calor. Todos amigos en el celular. Búsquenla que quede buena. Vamos a bailar. Echenle pa' atrás. Echenle pa' atrás. Vamos. Dice. Vamos a la banda de los dos. Se diga. Vamos a acompañar. Ares Coruqui. La chica cristal. La chica cristal. El champanito del sol. La banda de allá en la barra. La chica cristal. A granza. Vaya la chica cristal. La chica cristal. Esa cumbia buena. Vaya la chica cristal. Como dice. Esa cumbia buena. Dinómico. Arrancón. Etero. Argentino inteligente como tú. Dice. 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 Vámonos que salgamos la música Sonidos más de los domingos aquí Con Silvia En el calor de Atatay Sonidos a paso De Chela De Mara Se va la cumbia Es la cumbia hoy Es la cumbia hoy Sonidos más de los domingos aquí Sonidos más de los domingos aquí Bueno, mis amigos, señores y señores Ya saben que todo el mundo se ha convertido invitado A que se vengan a bailar Conmigo, conmigo, en ese bonito lugar Sí, señora, si es que lleguele Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, los mejores sonidos exponientes Bueno, conmigo, aquí mismo En ese bonito lugar En el calor Con la banda que nos acompaña Hola, bebé Llegaron los jueces Intentos consensuales La banda de los jueces Alcamar Amigos, nuestras señoras y señores Tenemos muchas complacencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video